La flor de mi jardín se ve paciente Sabe por qué está, por qué nació No te apagues nunca, nos hace falta ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Ay, 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 mi flor, mi flor Ay, ay, ay Ay, 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 mi flor, mi flor Ay, 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 qué bueno verte Todas las mañanas Todas las mañanas me das amor Quiero que estés bien y verte sana A ver ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Ay, 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 mi flor, mi flor Qué bueno verte Ay, 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 ay ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Tengo que sentarme y hablarte mucho Mírame a los ojos, dime qué ves Buena bajo el sol, buena es la noche ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá? Ay, 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 mi flor, mi flor Ay, ay, ay Ay, 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 mi flor, mi flor Qué bueno verte La flor de mi jardín se ve paciente Sabe por qué está, por qué nació No te apagues nunca, nos hace falta ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá? Ay, 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 mi flor, mi flor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi flor, mi flor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi flor, mi flor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias.